y ahí va todo bien avanzado el duplex y que creen se cancela ya tuve que traerme los trofeos para acá sacar a la casita de mi perra los trofeos me los traje para acá ya había desocupado en cajas en el closet pero pues ya todo volvió a la normalidad ni modo ya nos vamos mejor a un depa bye